Bueno pues claro que si damas y caballeros ya todo listo, todo preparado, te saluda tu amigo Luis Herrera Bueno pues hoy estamos iniciando una fase nueva, vamos a iniciar con un blog que se va a llamar la familia Azteca Blog Así que nos encontramos aquí en Carolina del Norte, bueno pues ya nos vamos a un evento que tenemos preparado el día de hoy Tenemos una boda, vamos a agarrar a los novios, vamos a agarrar a la novia, vamos a agarrarlos allá en su casa cuando están alistando Estaremos poniendo un poquito de los fragmentos que agarramos para no quitarle esencia ni sabor a lo que hacemos Así que bueno pues vamos a saludarlos, yo soy tu amigo Luis Herrera, aquí les presento a mi esposa Y bueno por acá atrás está mi hermosa hija, así que bueno pues ya nos vamos, feliz día, feliz sabadito para toda la gente Ya todo listo, todo preparado, aquí la familia Azteca Blog, iniciamos Bueno pues ya estamos en el sitio, llegando aquí a donde vamos a dar paso a grabar a la novia mientras la están arreglando Hoy pues como se ve es un bonito día, ya todo listo, todo preparado, nos encontramos acá en Gicory, Norte Carolina Y bueno, este es tu amigo Luis Herrera, vamos a ver que encontramos allá adelante Fue un día como cualquiera, nunca olvidaré la fecha, coincidimos sin pensar en tiempo y en lugar Algo mágico pasó, tu sonrisa me atrajo, sin permiso me robaste el corazón Y así sin decirnos nada, con una simple mirada comenzó a ver nuestro amor Bueno pues ya estamos llegando a la iglesia amigos, ya terminamos de grabar a la novia y a novia en su casa Ahora estamos llegando a la iglesia, esta es la iglesia de San Alois, aquí en Gicory, Norte Carolina Vamos a ver que pasa, como nos la pasamos el día de hoy, ya está llegando la gente, los invitados Ahorita por el virus que está pasando, pues hay que ver si nos dejan entrar ya O tenemos que esperarnos hasta que abran, así que nos vemos en un ratito más allá adentro Ya terminamos la misa, gracias a Dios, ya terminamos la ceremonia Ya este, ahora somos pareja, unidos al que Dios es todo poderoso Bueno pues vamos a ir a la sesión de fotos a continuación Y vamos a ver rapidito, vamos a darle cuenta a la cámara, vamos a ver que está pasando por allá afuera Bueno pues ya estamos haciendo la sesión de fotos con los novios, ya estamos en el parque Vamos a tirar unas cuantas fotos, las estaremos subiendo ahí, así que vamos a ver si les gustan unas cuantas Bueno pues vamos de rápido, vamos de rápido a la casa, regresamos Vamos a cargar baterías, si tenemos que ir a traer unas cosas Ya que regresamos para la comida, que van a estar llevando a cabo en la casa del novio Así que en un momento más estaremos de regreso ¡Gracias! 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 Bueno pues claro que si damas y caballeros, nos vamos a casita, ya se terminó el evento Y ahí también se me fue la luz, voy a desolumbrarme como, bueno ya nos vamos, me traigo mi recuerdo de la fiesta Este, nos vamos a casita, gracias a Dios ya terminó todo Y pues nosotros nos vamos a casa, bendito sea Dios Este, vámonos a casita, vamos a descansar y vamos a ver a la familia Y espero que vean este video, les guste mucho Esta es la familia Azteca Blog, hasta la próxima ¡Gracias!